Una camioneta atropelló al menos a 10 personas en un sector del norte de Toronto y el conductor está bajo custodia de la policía canadiense. Los hechos sucedieron alrededor de la una de la tarde en la intersección de Young, la avenida que divide la ciudad en este y oeste, y la calle de Finch, en el norte de la metrópolis. De acuerdo con algunos testigos, la camioneta blanca se subió a la banqueta y arrolló a los peatones, al menos a 10 de ellos, pero se cree que la cifra podría ser mayor. El alcalde de Toronto, John Tory, definió el incidente como muy trágico y se dirigió de inmediato a la escena del percance. Notimex.